El agradecimiento a la empresa, señor Juan Bresque, representación de la empresa, secretario general de la Intendencia. Hoy es un día de singular importancia para la requisitoria de lo que es toda la zona de Carahuatá, ya en el avance y en la necesidad de tener un espacio de recreación, de proyección, de desarrollar socialmente afectos. Todos los deportes que se generan en equipo siempre generan solidaridad, siempre generan afecto, socialización y creo que eso es sumamente importante. Involucrar a los jóvenes en el deporte, jóvenes y adultos, niños, es sumamente importante. Eso los aleja del ocio, los aleja de los flagelos de la sociedad y ese es el mismo espíritu que nos movió cuando construimos, se construyó desde la Intendencia Departamental, el gimnasio, la piscina y hoy venimos a darle otro empuje al deporte que creo sumamente importante con lo que es la firma del contrato que se estará iniciando ya esta obra en los próximos días de un estadio de fútbol para mayores, de fútbol 11 y también un estadio para baby fútbol. La obra consiste en el cerrado perimetral, con tribunas, alumbrado, lo que es la iluminación de las canchas, los servicios higiénicos correspondientes, lo cual creo que esto es un impulso a desarrollar también una liga fuerte en lo que tiene que ver al fútbol amateur, al baby fútbol, al fútbol femenino, que acá también hay mucho de fútbol femenino, involucrarnos también como sociedad con otras sociedades. Entonces, esta obra creo que es importante y bueno, que se vienen a sumar otras obras que se están haciendo acá en las toscas de pavimentación de las calles, de lo que es el fortalecimiento también a nivel educativo, que va complementario con todo esto, en lo que tiene que ver al impulso con la escuela agraria, que hay que reconocer y agradecer a toda la gente que se ha involucrado, en especial a Choña, a los famosos, y mucha gente más que José Ramos, que han estado empujando junto con Rafael lo que es la creación de esa escuela agraria y tratando de mejorar la infraestructura. La Intendencia ha colaborado ahí en los salones y ahora estamos trabajando para llevar adelante y tener las comodidades necesarias para también aportar lo que va a ser el taller de capintería que hoy aquí la Intendencia, pero que queremos que tenga en definitiva un espacio propio. Así que bueno, son todas cosas que importantes creo de crecimiento en la zona, de desarrollo para la zona y simplemente el compromiso de seguir trabajando para seguir fortaleciendo lo que es una mejor calidad de vida en los ciudadanos. Así que esta obra estará comenzando en los próximos días, habrá personal de la zona también trabajando, el agradecimiento a la empresa también por esa disposición que ha tenido siempre de lograr el final de lo que va a ser esta adjudicación, este contrato que firmamos hoy, así que es una inversión importante, con un monte importante, pero creo que muy necesaria en definitiva para lo que es el fortalecimiento de la sociedad. Así que muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias a la Intendencia de Taguarembó y a todas las personas que participaron de este proyecto. Estamos muy contentos de poder estar acá y vamos a hacer una obra que realmente va a quedar muy buena y que realmente tiene un fin que va a sumar mucho a toda la sociedad de Taguarembó y principalmente a la zona de Caraguatá. Así que muchas gracias, ansiosos de empezar y bueno, gracias señor Intendente por sus palabras. ¡Gracias!